Alcantar este corrido Los que no vieron los hechos No voy a inventarles nada Porque Dios es mi testigo De esa desgracia planeada Por razones superiores No puedo abrirles mi pecho Fue en los nogales Durango Donde pasaron los hechos El tiempo así va pasando Con sus penas y amarguras Dimas se encuentra sufriendo Y ellos en su sepultura Y no se agüiste, compadre más Y a Miguel estaba muerto Irregulo agonizaba Mientras dimas mal herido Una avioneta esperaba Cuando el mal hecho ruía Una bala logró darle Lo encontraron mal herido Tuvieron que rematarle Hicieron un gran esfuerzo Para Regu lo salvaron Lo trasladaron en carro Se murió en el hospital Valle, rancho, los nogales Donde alegres se paseaban Hoy se ve la cosa triste Por la desgracia pasada Hoy se me ha llestado Y ahora se apuntan más